Isla Mujeres Pero los dejo con esta hermosa vista La Hidra Mujeres 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 Hasta la Lucha Mujer Amigos ya nos encontramos en Cancún En el Puerto Juárez Donde salen los feris y las haidra mujeres De aquí nos vamos a traer a las haidra mujeres Es como de 25 minutos más, más o menos, mientras nos vienen, bueno, nos van a amenizar el camino con música mexicana. Está muy tranquilo el mar, por cierto, ayer nos tembló en la noche, hubo amenaza de tsunami, a la una de la mañana se descartó la amenaza de tsunami, prácticamente todo está en orden, y a favor de que nos vaya súper bien en este viajecito. Amigos, nos encontramos en Isla Mujeres, por fin, el trayecto fue realmente poco, fueron 20 minutos aproximadamente, y el mar se comportó a la altura, o sea, súper bien. Yo creo que hay una diferencia entre, no sé, entre corrientes, entre Cozumel y aquí, pero prácticamente que se portó muy, muy bien, y vamos a dar un pequeño tour por Isla Mujeres. Vamos a ir a la Tortugranja, vamos a ir a Punta Norte, Punta Sur o así, que es el último punto de México. A la izquierda tenemos la quinta región naval, todo esto es una base militar, a la derecha es donde llegan sus barcos de los militares, y esos barcos se dedican más a custodiar la parte del Caribe, lo que es mar abierto. ¿Por qué? Porque Cuba lo tenemos al sur y Miami lo tenemos hacia el norte. A la derecha tenemos el área de los transportes para vehículos, los perrys que trasladan los vehículos para Cancún. Por ese medio se traslada todo tipo de vehículo a la parte norte de la ciudad de Cancún, que se llama Punta Sur. Vamos a regresar del lado izquierdo, ese va a ser el área de regreso, y aquí en medio es la pista aérea, donde llegan las avionetas, tanto civiles como también de los militares. Más aquí adelantito vamos a encontrar la escultura de la diosa, perdón, de la escultura del tiborón ballena, porque la diosa Ixchela vamos a ver en la Punta Sur. Entonces aquí vamos a ver la escultura del tiborón ballena, donde dice Isla Mujeres, el nombre de esta isla. Bueno, chau, amigos, aquí es el comienzo del recorrido que nos está mandando a Gilberto, nos va a dar un poquito a punto de la escultura del tiborón ballena. Ahora vamos al segundo punto de este tour. Bueno, la isla mide 8 kilómetros de largo, ¿qué es lo que mide? De ancho, es muy variante su anchura. Pero así como va variando su anchura, va variando su altura. Por eso les comentaba que hacia el sur de Isla Mujeres vamos a estar en los niveles más altos. Y aparte de eso, en esa área está considerado el primer lugar de toda la República Mexicana. Es el primer lugar donde salen los primeros rayos del sol de todo México. Porque lo que vamos a hacer ahora, vamos a redondear la laguna, porque en el otro extremo es donde vamos a ir a ver la granja de tortugas. En ese lugar se llama Tortugrán, un lugar de protección a las tortugas donde tienen la oportunidad de mirar variedad de especies. Porque hay ocasiones que miramos tortugas y decimos, bueno, pues son tortugas. Pero ahí tenemos una oportunidad de mirar la variedad. Vamos a ver Tortuga de Carey, que es la que estaba más en peligro de extinción por su caparazón. Porque con su caparazón de esa tortuga se podían hacer armazones de lentes, diademas, peinetas y muchas cosas más. Entonces, era la que más estaba en problema de extinción. Vamos a ver Tortuga Verde, que es también la más común que se acerca a las costas, conocida como Tortuga Blanca igual. Vamos a ver la Tortuga Kawama, que es la especie de tortuga que más crece en tamaño. También vamos a ver la Tortuga Albina, que es toda blanca. Muy bonita también, es el color blanco-blanco. Normalmente son muy raras de ver, pero ahí es donde vamos a conocerlas. Vamos a ver Caballitos de Mar, peces de colores y variedad de especies más. Vamos a ver tortugas pequeñas y tortugas grandes también dentro del mar. Porque ahí las meten para que se vayan adaptando en su hábitat. La segunda parada fue la Tortugranja, ahora vamos a la tercera parada que es nado con el tiburón gata. A ver qué tal, qué tal, suena emocionante, suena interesante. Ya les diré qué onda, la sensación y todo. Amigos, nos vamos a entrar ahorita a tocar el tiburón gato. Tiburón gato. Ahorita les voy a enseñar qué onda, va. Ahorita les voy a enseñar qué onda, vino a suspectar el tiburón gato, sacolar y sao? Y Entonces ahí pueden tomar fotos viendo hacia el Caribe, hacia parte de la bahía que se ve el frente de Cancún En toda la parte de la zona telera se observa de esa área y también viendo el final de la isla donde está el templo maya No queda mucho del templo maya pero lo bonito ahí es el panorama que tiene la vista Así es Estamos en el penúltimo punto que es el mejor Es una de las mejores vistas de Cancún En donde por un lado vamos a ver toda la bahía y por el otro lado vamos a ver todo el Caribe Mar abierto Estamos por llegar a una de las vistas que como les comenté, la bahía de Cancún Espero que con la cámara puedan apreciar toda, neta, todos los colores que hay del mar Azul, turquesa, verde, no, 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 es una infinidad, infinidad de colores Ojalá, ojalá lo puedan apreciar, de verdad Está muy mamón, muy mamón Muy mamón Pero muy Ya, ojo me callo Y les enseño La vista, va Jusquara La vista, va Música Música Nos encontramos con una amiguita Que saben que me gustan las iguanas Aquí está Quien fuera ella, ¿verdad? Tomando solecito Súper a gusto Aquí, súper coqueta Vamos a darle piecito Y viendo todo este paisaje Ya estamos amigos aquí en el extremo de la isla Como les comenté, esto ya es el mar Caribe Es mar abierto Se lo recomiendo muchísimo Es de las mejores vistas Ojalá lo puedan ahí ver Es algo sumamente hermoso De ver los colores del mar No, no, no Hermoso, 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 hermoso De este lado hay una iguana Esta es la iguana Es un monumento Y un poquito más para acá Por esta parte está la diosite Shell Que ahorita les cuento qué onda con ella Los dejo con una vista de verdad hermosa Con unos minutitos para que se relajen Y vean todo lo que hay por este lado ¡Gracias! 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 Soy el hombre más feliz del mundo Una iguana como me gusta Así Soy el hombre más feliz del mundo Aquí, acariciándola Su pancita Soy el hombre más feliz del mundo Un monumento a mi animal favorito Bueno, en general Son los reptiles Y las iguanas No, no, no se imaginan Soy muy, muy feliz Una buena caminata Un heladito tradicional Un poquito con limón De nuestro amigo Panchito Panchito de las nieves Así se llama Entonces hasta aquí nuestro recorrido Espero les haya gustado En las mujeres Esta es una capilla Que no cualquiera Sí Se los dice Se los anuncia Se los muestra Esta es una capilla Como que la tienen un poco escondida Los bocatarios de aquí De esta isla Solamente Algunos saben de aquí Si van el tour Y lo compran en el barquito Con algunas cooperativas No les van a dar este tour No van a venir aquí Les recomiendo que lo pidan Se llama Iglesia de la Virgen de Guadalupe Y aquí Lo van a traer De verdad Vale la pena Seas católico No seas católico Lo que tú seas Vale la pena Una vista increíble Hacia el mar Tienen una Tiene a la imagen De la Virgen de Guadalupe Con todo el contorno Ya de puro Este Arrecife Coral Conchitas De aquí Sacadas del mar Entonces Está muy padre Y también La pila bautismal Tienen una concha De tamaño De unos 50 centímetros Que la sacaron Del mar Con una perla Que tiene la Virgen Arribita Ese es Es el característico de aquí Amigos Tienen que venir aquí De verdad Se los recomiendo muchísimo El del tour aquí En el taxi Gilberto Está el recorrido Que los lleva A todo esto A lo que ahorita En el video Ya les enseño Aquí está El mapita Eso es el mapa De la isla Y también El servicio De embarcaciones Por los que quieran Ir a hacer Snorkel También se les Orienta Se los orienta También Para Para Esos tipos De actividades Ok Entonces bueno Ya lo escucharon Ustedes También hay En tierra O vía agua Ustedes desean Cuál Y van a disfrutar Mucho aquí Con nuestro amigo Gilberto Que lo encuentran Saliendo de la terminal Del ferry De lado izquierdo Y pregunten por Aquí es uno otra vez Gilberto Sale Nos despedimos Desde el puerto De Isla Mujeres Rumbo al Cancún O el ferry Ultramar Nosotros les ha gustado Estamos en contacto Y estén pendientes De nuestra última parada De estas vacaciones Amigos Gracias por ver el video Y estén pendientes Y estén pendientes Y estén pendientes ¡Suscríbete!